Hoy presentamos Ganaldo, ganaldo, te enseña jugando Ganaldo, ganaldo, te enseña saltando Ah, hola, ¿cómo les va? Ah, estoy acá entretenido porque ya está por comenzar mi serie favorita de televisión ¿Quiere que la veamos juntos? Ahí va Hoy les voy a contar una historia Son esas historias que no las cuenta nadie Pero como yo no soy nadie, se las puedo contar Mi nombre es Bernie Y vengo del Urichorco De un lugar muy secreto Donde un día algo sucedió Hoy presentamos Me viene persiguiendo a un león Ah, hola, ¿qué tal? Mi nombre es Federico Pero mis amigos me llaman Fred Un león con cara de león Con melena de león Con dientes de... 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 No se lo vi Pero es terrible Y me quiere comer ¡Ay, todo eso! ¡Me tengo que esconder! ¿Dónde está ese ratón? Lo vengo siguiendo Y se me escapa cada rato ¡Oh, hola, necesito tu ayuda! Tienes que... ¡Oh! 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 ¡Tah! Mi nombre es Fred ¿Cómo estás? Razón A mí no me hace falta Un guiñito de ojo Decime qué pasa Y yo te ayudo ¡Uy, un hambriento me viene persiguiendo! ¿Cuál león? ¿Un león hambriento? ¿Cuál? ¿Uno que... Tiene... Melenita de león? ¿Ojos... Celestes de león? Eh... Boca de león Con cara de león ¡Sí, exacto! ¡Ah! ¡Ese! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Ah! ¡Oh, oh! ¡Fred! ¡Fredrico! Eh... ¡Freddy! Eh... ¡Escóndeme! ¡Que me come! ¡Que me como! ¡Que me... ¡Que me... ¡Que me como! ¡Digo, que me come! ¡Je, je, je, je! ¡Pero no pasa nada! ¡Ese león es Shasha! ¡Sí! ¡Ya, ya! ¡Ya estoy acá! Y le quiero explicar a este ratón Que corre tan rápido Que soy un león ¡Ve-ge-ta-liano! ¿Qué? ¿Eh? 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 ¿Qué? ¡Chif! Mi tapón No sabía Y para eso me hiciste correr Es que no tenés que juzgar Antes de conocer a alguien Yo solo quería invitarte a cenar Queso con lechuga ¡Ah! ¡Qué bien! Yo pongo el pan Me salen unos sanguchitos de lechuga Y queso que son Una luz ¡Exquisidad! ¡Mmm! ¡Ja, ja, ja, ja! Bueno, vamos entonces ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Eso! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! No acabará Las historias de Fernie Ah, qué divertida Seguramente vamos a tener Muchos capítulos Sobre esta historia Del duende Fernie Así que Para la próxima Los comparto con ustedes Un día especial Mirando Mi serie favorita Por la televisión ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!